¡Suscríbete! El Moreno, que se hace bordado con ese rosa mexicano. ¡Línea! ¡Ja, ja! ¡Bolita jugada! Allá donde estaba el mono, como se dice. Nada más bajó el guante. La toma Jorjito el Bueno. Está puesta para buscar la jugada del doble mate. Y ahí está el segundo base. Rodríguez para Jaime. ¡Jaime! ¡Para Tomás! De cacería se fueron. El último capítulo viene Curva. Rola. Ataca. El tiro home. Y lo van a hacer, lo van a hacer. El Jesse dice que no, el umpire. Aquí viene entonces, abaricando, arreba nada, Ponche. Cámara, pivote, terrín, otra llanta. El juego actual. Aquí viene el servicio, abaricó el cabancho, Ponche. Cámara, pivote, terrín, otra llanta. Se ponchó. Se llegó al inicial. El batazo a la banda contraria. La pelota trabajada. Picó. Alan Sánchez se tiró por ella. Allá viene el conejo. A toda velocidad. Y también para la tercera va... Isaac Rodríguez. Aquí viene el lanzamiento. Rolling por la tercera. A segunda, uno. En primera, doble play. Doble play. Y los cañeros han ganado. Funciona la estrategia. Los cañeros sacan... Todos. Opciona. Todos.